¿Por qué las familias estaban en México muy divididas, muy polarizadas por diferentes pensamientos ideológicos, por pensamientos religiosos, por pensamientos que tienen que ver con el trabajo, por ideologías, colores y que realmente en este programa se hayan sentado a disfrutar, a platicar y veo videos donde está la gente sentada todos con paliacate hasta el bebé esperando a ver si iban a salvar a uno o si iba a salvar al del Team Infierno, el apoyo que nos dieron, la gente volvió a cantar la canción de Banana por Garibaldi y conecté con nuevas generaciones a mí. ¡Qué maravilla! Con esos, te voy a explicar, hace unos días mi nieta de 6 años estaba en un cumpleaños de niñitos y me marcó por videollamada porque todos sus amiguitos querían ver al Tatamaya. ¡No me digas! Entonces se puso y todos los niños atrás de ella, ¡Tatamaya! saludándome y diciéndome Team Infierno y de ahí para arriba. Los de mi generación evidentemente, pues las personas, la gente que me conoce por Garibaldi, por otras novelas, solo para mujeres, pero este proyecto me reconectó y me conectó con nuevas audiencias que son los niños, los jóvenes, los adolescentes y eso me da mucha... Me siento muy halagado, pero con una gran responsabilidad, porque en la calle me dicen, Sergio, tus comentarios nos cambió la vida. Te escuchábamos y nos hacía reflexionar, porque yo de repente me ponía a reflexionar en cámara y a platicar con la gente y les generó un tema mental y emocional muy interesante de cambios de actitud positiva y eso me da mucho gusto y mucha satisfacción.